Se desató un importante incendio en los galpones del complejo logístico Costa Oriental, ubicado sobre la ruta 8. El galpón que tomó fuego tiene además unos 160 metros de largo por 60 de ancho. Y vamos a conocer la situación a esta hora. Daniel De León, buenos días. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes. Bueno, todavía continúa trabajando personal de la Dirección Nacional de Bomberos. Técnicamente el fuego está controlado, pero no extinguido, como habitualmente señala Bomberos, que hay un personal todavía trabajando sobre los galpones que fueron afectados ayer por este fuerte, este voraz incendio que comenzó en uno de los galpones de unos 160 metros de largo por 60 metros de ancho. Y rápidamente ese fuego se extendió a otro de los galpones. Quiere decir que fueron dos de las mismas dimensiones que fueron afectados por este incendio. Hay un tercer galpón donde están depositados medicamentos que no fueron afectados por la llama, según la información que brinda personal de la Dirección Nacional de Bomberos y lo que hemos podido observar nosotros. Mucho material inflamable, mucho plástico, pinturas, encendedores. Bueno, mucho material inflamable que motivó ese fuego, como te decía, violento. Había solamente un sereno a la obra. Bueno, por lo que se señala, sí, parece que sí, fueran pérdidas totales. Seguramente habrá que hacer la evaluación. Estamos esperando que llegue la vocera de la Dirección Nacional de Bomberos, Mariela Vivone, para que nos brinde más detalles. Había solo un sereno en el momento de que se registró este incendio. Y los vecinos fueron los que alertaron sobre las 21 y 15 de este incendio, este principio de incendio, a personal de bomberos. Trabajaron varias dotaciones de bomberos. La primera en llegar fue el destacamento de Pando. Luego llegaron los de bomberos de Casavalle. Posteriormente un equipo especializado de materiales peligrosos. Dando así una respuesta con un tren completo, ¿verdad? En estas primeras horas también se necesitó el apoyo con cisterna, ¿verdad? Un camión cisterna con 30.000 litros de agua. Y también el apoyo de personal del destacamento de Carrasco. Como te decía, se sigue trabajando en las tareas de enfriamiento. En cuanto, todavía hay mucho humo en la zona. Sobre todo en uno de los entremedios de los galpones, hay mucho material que todavía se está quemando. Y el fuego y el trabajo de bomberos está concentrado en ese punto que ustedes están viendo en imagen, ¿verdad? Ese humo negro que está saliendo entre dos galpones. Bueno, el trabajo de bomberos se está controlando y se está verificando allí. No fue necesaria la evacuación de las viviendas linderas. El fuego no alcanzó a las viviendas que están aquí pegadas al complejo. Y también tenemos que señalar que no hay por el momento información de personas lesionadas o afectadas por este voraz incendio que se registró ayer sobre las 21 horas en este complejo ubicado a la altura del kilómetro 19 de la Ruta 8 y donde bomberos aún continúa trabajando. Más de 11 horas de trabajo lleva a bomberos y por lo que estábamos viendo, lo que decías, ¿no? Que todavía está controlado pero no extinguido, va a seguir trabajando. Sobre la situación del sereno que nos decías que está allí, no tuvo ningún problema, más allá del incendio, que obviamente que no, que lo dijiste con el tema del humo, porque vemos lo que es el humo negro. No, sí, el humo fue muy importante, sobre todo en esas horas de la noche, en las primeras horas de que comenzó el fuego, ¿verdad? Pero los propios vecinos fueron los que alertaron al sereno de la situación que se estaba verificando y por lo que hemos podido hablar, así, hay mucha gente que se estaba yendo a trabajar ahora en estas horas de la mañana, por lo que hemos podido hablar con algunos vecinos, apenas llegamos, bueno, no, estuvo grava la cosa, como dicen ellos, pero no pasó a mayores, ¿no? Es decir, el humo, las llamas y, bueno, la preocupación de que las llamas no afectaran a las viviendas, pero eso no ocurrió a raíz del trabajo que realizó Bomberos. Como te decía, seguramente luego del apagado vendrá la tarea de la remoción, es una tarea de alargo aliento la que lleva, va a durar seguramente toda esta jornada y parte de mañana y luego vendrá relevamiento para conocer las causas de este incendio, ¿no? Muy bien. Daniel De Leo, muchísimas gracias. Un abrazo, buenas jornadas. Igualmente, abrazo grande a todo el equipo de Telemundo. Muy bien. Bueno, y vamos...